Cristo nació fuera de tiempo y espacio. Muy bien, entonces el ángel, la primera manifestación de lo eterno a lo femenino, que son las mujeres, le dice, primero, no tengáis miedo. Las mujeres deberían haber dicho, ¿cómo no daban miedo? ¿Y tú quién eres? Tenían razón por estar sobresaltadas. No tengáis miedo, lo primero. Lo femenino lo acepta, no hay razón para no tener miedo cuando este hombre aparece aquí sin que se le espere nadie. Más bien, podría ser un atracador, esto es masculino. Las mujeres captan enseguida. Ah, pues es verdad, este hombre transmita serenidad, me la dejo meter para adentro. Para eso nosotros no somos buenos los humanos de hoy. ¿Quién es este hombre? Explícame quién eres, dime quién eres. Y cerramos la puerta a lo femenino. Si la abriéramos, diría, yo no sé nada de este, pero me infunde serenidad y dejaríamos que entrar. No se equivoca uno. No se equivoca uno. Pero las mujeres dejaron entrar. Ah, sí. No sé, no sabemos quién es, pero de verdad, dice, no tengáis miedo y no serena así. Qué bien. Segundo, id de prisa a los discípulos. Vosotras hacéis de mensajeras a los discípulos y decirles lo siguiente. Id a Galilea y allí le veréis. Cristo había muerto en Jerusalén, pero había resucitado, como he dicho, en la eternidad. ¿Por qué los manda a Galilea? ¿Qué es Galilea? Fíjense qué hermosura. Esto para San Mateo debe ser el sermón de Pascua más maravilloso. Noten que es el anuncio para nosotros, ¿no? A través de lo femenino, un ángel nos dice, Cristo ha resucitado. No le busques entre los muertos, está entre los vivos. Y ahora vete a tus compañeros, a lo masculino del siglo XX, que es todo masculino, y le dice lo siguiente. No tengáis miedo, corre para ellos y si quieres ver a Cristo, vete a Galilea. Allí le verás. ¿Qué es Galilea? Ese Cristo que acaba de resucitar había predicado durante dos años y un poco más, pero había estado escondido, siendo hombre desconocido, treinta años en Nazaret de Galilea. Galilea es aquel lugar donde en silencio y en paz el hombre se construye a sí mismo. ¿Quieres ver a Cristo? Has de verlo en el silencio de tus momentos de cada día. No hay otra manera. ¿Cumples mal con tu deber de ciudadano en silencio y en tu casa? La resurrección no se te anuncia. Cristo no ha resucitado para ti. Tú vives tu Galilea y en un momento, como diría la comunidad primitiva, en que a lo mejor por ahí fuera os persiguen, que no acabas de comprender, pero tú sigues fiel a tus principios y barres tu casita y arreglas tu comida y te dedicas a tu niño y haces la vida agradable a tus paisanos o a tu marido, a los que tienes alrededor, aunque arriba suenan voces raras que a lo mejor nos persiguen. Pero tú vives siendo fiel. Esto es Galilea. Allí es la resurrección. Es decir, que en nuestra propia vida, si somos masculinos, femeninos, fieles a la realidad de cada día, en el silencio y en la paz, allí es donde se nos anuncia la resurrección. ¿Por qué el mundo de hoy no conoce la resurrección? Porque no ha encontrado Galilea. Todos andamos huidos de nuestro centro y de nuestro deber, dedicados a mil cosas que no interesan, y luego nos quejamos de que Dios es ausente y que no responde. Claro, si tú le buscas donde no está. En realidad, en la primera parte, queridos amigos, hemos leído solamente los primeros versos del capítulo 28 de San Mateo, donde el apóstol nos cuenta, o cuenta a su primera comunidad, muy cristiana y muy acongojada en aquel momento, el tema de la resurrección de Jesucristo. Hemos visto en síntesis que la resurrección, que es el hecho fundamental del cristianismo, es anunciado a las mujeres, es decir, que se capta por la parte femenina del hombre, como todas las intervenciones de Dios. Dios es captado por el hombre en su zona femenina, en su zona de disponibilidad. Recuerden el caso de la encarnación misma, San Lucas lo cuenta también en clave simbólica. Cuando Dios tuvo que encarnarse, se pidió a una mujer, es curioso, cuando Dios llega al hombre, llega por lo femenino, pero incluso en realidad carnal es lo mismo. Dios pudo venir a nosotros, pues descolgándose por una cuerda desde el cielo, aterrizando, pues qué curioso y qué simbólico, y qué elección sólo el hecho. Dios quiso ser hombre y lo fue a través de lo femenino. Bueno, pues, el ángel se aparece en la resurrección a la disponibilidad del hombre, pero San Mateo lo dice en una forma exterior, en una forma del Génesis, se apareció a unas mujeres. Posiblemente es verdad, posiblemente sí, porque lo dicen los cuatro, pero posiblemente no sea verdad. Y si no lo fuera, no tiene importancia. Si Cristo se manifestó, el ángel sonó primero a Pedro, que no lo fue. Esto es cierto porque lo dirían si lo fuera. Uy, si lo dirían. Y San Juan diría que no, porque tampoco se calla San Juan cuando se trata de Pedro. Supongamos que se apareció a un hombre. San Mateo tiene razón. Si ese hombre primero, al cual se aparece el ángel de la resurrección, acepta el ángel, el ángel se aparece a una mujer, es decir, a los femeninos del hombre. Entonces, para no confundirte, no se dice, bueno, Cristo se apareció a unos hombres por la parte femenina. Esto no lo sabían decir hace dos mil años. Entonces dice, Cristo se apareció a unas mujeres de nuestro grupo, las que tenéis por aquí, a los que tienen de femenino el hombre. Y esas mujeres aceptaron, abrieron la puerta. El ángel les dijo, no tengáis miedo. Y no tuvieron miedo. Y corriendo, y fueron corriendo. Y con el gran mensaje ahora, resurrección es Galilea. Todo empezó en Galilea. Es decir, ¿sabéis dónde empezó la maravilla de la resurrección? En Galilea, en el taller de José, cuando el niño hacía de carpintero. Ahí empezó la resurrección. ¿Ves cómo lo sobrenatural empieza en lo natural? ¿Ves cómo el reino de Dios empieza en nuestra vida de cada día? ¿Y ves cómo si el niño Jesús hubiese sido un patán o un díscolo en Nazaret, no habría resucitado? ¿Y ves cómo tu vida en esta vida, si no se llena de sentido, no hay resurrección posible, ni hay vida eterna? Esto es el principio de la lección de hoy. La eternidad del reino de Dios empieza en cada momento de tu vida, donde tú en silencio haces una obra buena, abres tu puerta, eres sensible, sueñas, te emocionas, por ahí entra el reino de Dios. Es decir, que el ángel les dice, decida a los apóstoles que son tan machos que si quieren ver la resurrección, que vayan a Galilea. Y esto suena todavía igual. Id a Galilea y allí sonaréis. Como nosotros estamos todos en el Vaticano, en Roma o en cosas grandes, pues no suena la resurrección. Bueno, y para terminar, he pensado que, quiero decir una vez más esto que no, bueno, que mediten estas realidades, que sepan que esta es, pues, la verdad y el contenido del Evangelio desde hace dos mil años y que ahora, después de tantos años de masculinidad, que ha sido fructífera en realidad, pero que al polarizarse en lo masculino ha sido empobrecida, empobrecedora de lo humano, ahora viene, y esto viene, a finales de nuestro siglo, una eclosión, un redescubrimiento de lo femenino, del hombre, con todos sus valores. La ternura, la capacidad de emocionarse, la belleza. Ya les dije otro día que la teología alemana, que es la que abre camino al andar, hoy anda porque la teología no es ni lógica ni estética, fíjense que bien, ni lógica, ven, el masculino, ni ética, lo ven, el comportamiento, la ley, los andadores, tampoco, ya se ha superado, sino que es estética. Y la belleza no es captada por la razón, sino por el sentimiento, otra vez estamos. Lo que nos conmueve aquí dentro, la belleza es captada por el lado femenino del hombre. Bueno, pues ahora, sin miedos, hay que dar salida a este lado femenino y espero que el grupo esté tan maduro como para entender bien esto, hoy en día, por ahí fuera, sonaría muy mal cuando justamente los dos sexos están pervertidos. Dar salida al lado femenino es un homosexual el que habla. Bueno, ya está. Claro, sería el peligro. Esto se puede sonar muy mal, está claro que sí. ¿Y cómo que hay que revalorar tanto lo que está pasando? No está pasando nada. Está pasando que la humanidad ahora descubre que por el lado masculino es muy rica, pero queda muy empobrecida por el lado de la convivencia, de la serenidad, del no dejarse llevar por los miedos, de la comodidad y en cambio de la captación de la realidad sonora en su totalidad que suena por las montañas del ser por dentro, por la poesía y por el arte, por dónde va a caminar ahora la teología. La resurrección tiene una palabra definitiva que decir y que va a sonar durante mucho tiempo. Si nos entendemos, pues, bien, habrá que decir ahora para terminar esta hermosa lección, hermosa en su contenido, no en su dicción, hermosa lección, hay que decir lo siguiente, antes de todo esto, antes de resucitar, Jesús bajó a los infiernos. Esta lección está explicada otro año, pero ahora en el contexto de hoy sonará de otra manera. Eso demuestra que vamos por buen camino. Cuando las cosas solamente suenan en un sentido, están polarizadas, son masculinas, están empobrecidas. Pueden ser verdad, pero pobremente verdaderas. En cambio, cuando las cosas suenan y de diferentes ángulos reciben explicación y sonoridad y luz, es que estamos en el verdadero sentido. Dios no es más que una cosa, una, pero infinita en sus puntos de vista y en sus interpretaciones. Bueno, pues la resurrección que a través de San Mateo es tan sencilla, pero que, como ven, en clave de palabras no es compartida. Cristo ha resucitado. Queridos hermanos, alegrémonos. Se terminó el sermón. Y los hermanos salen de la iglesia y van a beber champán para alegrarse porque en la iglesia no se han alegrado. Cuando San Mateo poseía la clave, tú notifica la resurrección. Por ejemplo, en una comunidad que está afligida, pues háblales del no temáis, no temáis, vais a triunfar, vais a triunfar. Ahora o mañana es igual, pero el triunfo está ya puesto. Cristo ha resucitado. O, por ejemplo, esta idea de que justamente en el silencio de Nazaret, en Galilea, donde las cosas son pacíficas, son intrascendentales, no las ve nadie, ahí es donde se almacena y se fermenta ya la resurrección. Y aquí las cosas que todo el mundo entiende por el lado femenino. ¿Por qué dice el ángel no tengáis miedo? ¿Por qué no hay que tener miedo? Bueno, pues el credo antes de la resurrección ha puesto la palabra, el artículo del credo que dice que bajó a los infiernos. Cristo murió, fue sepultado, bajó a los infiernos y resucitó al tercer día. Este bajó a los infiernos, ya dije el otro día que está teniendo problemas, hoy mismo justamente. No en el catecismo alemán, que ustedes que he aconsejado tanto, donde se habla demasiado superficialmente de los infiernos, no sé por qué, porque Lehmann conoce el tema, pero no lo han metido. Sino en el catecismo romano que está a punto de aparecer, y parece que va a aparecer con muchos problemas, donde se discute si dejar en el credo esta expresión, bajó a los infiernos. El hecho de que en Roma discutan, si van a dejar en el credo, bajó a los infiernos, demuestra que en Roma no entienden esta expresión. Uno agradecería a Dios que en Roma solamente no entendieran esta expresión, prácticamente no entienden ninguna. lo cual es el castigo inherente a ser puros masculinos. Son puros y masculinos los romanos. Y por esto justamente no entiendan las verdades de las profundidades del hombre. Estas verdades son anunciadas al hombre en su profundidad, no en su razón que es superficial. En su profundidad. Y en su profundidad es que el hombre está edificado sobre el doble ser masculino-femenino. Cuando suena solo lo masculino, es superficial. La profundidad es la escalera que tiene un peldaño masculino y otro femenino. Y solamente bajan los masculinos te la pegas o no bajas. Si bajan los masculinos y los femeninos vas bajando hasta la profundidad. La resurrección del Señor es una de aquellas verdades que le son anunciadas al hombre en la profundidad. ¿Qué quiere decir en la profundidad? En aquel lugar donde el hombre es salvado. ¿Y dónde es que es salvado el hombre? ¿En la superficie? No, no, en la profundidad. Otra vez. O sea que la profundidad es aquel lugar donde el hombre es salvado. Es decir que la salvación le coge al hombre en sus profundidades, en lo que tiene de más hombre. Exactamente. Esto se quiere decir. Y esto se dice en el credo de una forma muy griega, primero judía, pero luego profundizada por los griegos, con esta expresión, Cristo bajó a los infiernos. Fíjense que para los griegos y para los judíos de entonces, para los judíos de entonces había los tres reinos, cualquiera que todavía nosotros entendemos, supongo que ya no por mucho tiempo, pero todavía lo entendemos. Hay un reino arriba que llamamos el cielo donde está Dios. Pongamos pues, cielo y Dios como jefe del cielo. Está el segundo reino por debajo que es la tierra donde el hombre es señor. El reino del hombre o el reino de la tierra. Y por debajo está la visión que ya ya entre nosotros está entre tinieblas y que va desapareciendo por obra del cristianismo. Está aquí el reino del Hades o de los muertos donde morfeo para los griegos o donde la muerte zánatos es la señora. Muy bien. Dios es Dios y tiene un territorio que es el cielo. El hombre es el hombre y se mueve en su casa en la tierra. Dios es creador del hombre por tanto Dios que vive en el cielo es también señor del hombre y domina en el territorio del hombre. Pero en el territorio de los muertos ni los dioses ni el hombre tienen entrada. Hasta aquí lo de la entrada quizás ya no llegaba. Es curioso como esto era no visible es que era el lugar natural donde se movían nuestros abuelos de hace dos mil años. El reino de los muertos es el reino de los muertos y justamente porque Dios no está allí está muerto claro ves entonces Dios ahí son unas tinieblas eternas una noche impenetrable donde van a parar las almas y se mueren y están ahí de alguna forma móvil larvada ustedes han leído a Margarita Yursenar en el Adriano Adriano es uno de los de los estoicos que mejor supieron decir esta idea Adriano por tradición se dice que está enterrado en la mole Adriana se llama en Roma junto al río y en en la cueva si les han dejado entrar alguna vez que a veces no dejan entrar los italianos abajo en el mausoleo de Adriano está la inscripción que quiso Adriano que presidiera su tumba que no saben dónde está pero la inscripción sí está y dice así animula bagula blandula fíjense o sea Adriano se habla así mismo bueno un hombre muy religioso muy estoico y enemigo de los cristianos muy enemigo de los cristianos no les hizo pupa pero lo veía muy mal son son farsantes todos los cristianos para él era él el que decía pero vamos a ver no tenéis barrancos y cuerdas para tirar que venís aquí que os maten por las fieras y a dar espectáculo tirar por los barrancos no tenéis cuerdas que alguien era estoico que venís aquí a luchar con las bestias le molestaba que los cristianos murieran aparatosamente bueno pues este Adriano antes de morir decía vean la visión del estoico animula animula es alma en diminutivo almita almita bagula baga pero bagula también bagus en diminutivo bagula blandus blandus es ese de plástico blandula diminutiva de blando durante fíjate cuando uno se muere le queda una almita bagula blandula amorfa amorfic sí un ectoplasma así con forma de plástico deforme está ahí en el territorio de la muerte donde los dioses no alcanzan evidentemente pero se mueven en las tinieblas las almas de mala manera y es la visión que tienen los greos se acuerdan del libro sexto de la eneida de Virgilio es impresionante cuando Virgilio va a los infiernos como entra en los infiernos y que es lo que encuentra las sombras las sombras y como las sombras se acumulan como moscas fíjate que visión él con la espada diverberatumbras va 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 alejando partiéndolas las sombras que son las almas de los muertos fíjate que cosa más diluida o también la lección griega de Orfeo Orfeo se había muerto Eurídice que era su su mujer la adoraba y se fue claro al reino de las tinieblas a los infiernos y al después de mucho llorar Orfeo con su con su bella voz de cantor logró que los dioses le dejaran visitar los infiernos y entró por la puerta del del averno está junto a Nápoles por la puerta del averno y llegó y al final lejos vio a Eurídice ahí la sombra lejana y pudo agarrarla y la agarró y la traía para acá ya para salir con ella y la traía encontrada pero de golpe se da cuenta que se le diluía entre las manos la sombra como agua entre los dioses se le fue y las puertas de los dioses del infierno le empujaban hacia la salida mientras iba de espaldas hacia la salida suena todo el infierno con una palabra inconsolable Eurídice Eurídice ya la había perdido para siempre se le fue de las manos que visiones este es el reino de los muertos donde los dioses no pueden entrar fíjate que ocurrencia a los cristianos dicen Cristo que es Dios y hombre es decir que se mueven estos dos cielos con su muerte